Sí, el informe que se le va a escribir, dígame si lo ha grabado usted a instancias de Doña Hasna Gishan, Jamila Handawima y Guasima Jaja. Se ratifican su integridad, ¿verdad? Pues lo mismo, señora letrada. ¿Alguna precisión o aclaración del informe? Que nosotros vamos a hacer una versión resumida de él mismo. Pues le recuerdo a todo el mundo que empezamos ratificando la demanda y diciendo que había habido un agravamiento de la situación relatada por Guasima con lo cual nos gustaría comenzar porque nos cuente Doña Esther qué es lo que ha sucedido en la exploración. Ya luego le preguntaré por las otras tres personas pero vamos a comenzar por qué sucede en la exploración de Guasima Jaja. Bien, usted se ha ratificado en el informe, ¿verdad? Sí, sí. Entiendo que lo que manifiesta en el informe es lo que quiere expresar por eso le pregunto a la letrada. ¿Alguna aclaración de esa? Dado que se ha ratificado en su integridad. Vamos a ver, la cuestión de que Guasima Jaja haya tardado 13 meses en hablar de penetración vaginal, ¿qué lectura tiene desde su perspectiva profesional de la psicología? Guasima, la primera evaluación que tengo con ella, me habla de violación pero no me dice nada más y es en una tercera entrevista cuando le digo que quiero que me diga la verdad. En un clima de confianza dice una cosa que durante estos 13 meses no había dicho a nadie y es que hubo penetración vaginal en un episodio que en el informe lo ratifico, lo explico. Justamente el domingo por la mañana es cuando ella me confiesa esa penetración por la tarde justamente tiene que ir a urgencias con un cuadro de ansiedad. Todas las chicas presentan un diagnóstico de estrés postraumático. El estrés postraumático, también lo explico en el informe, es un trastorno que viene derivado por un hecho traumático que ven o viven en primera persona. Los síntomas pueden aparecer en ese mismo momento o incluso al año. Entonces todas tienen un cuadro depresivo sintomático y ansioso con referencia al estrés postraumático. Vamos a ver, ¿usted dada o se le da algún tipo de explicación en las exploraciones que efectúa del por qué calla durante tanto tiempo, del que no llega a contar finalmente lo que sí que le cuenta a usted? Ella me realiza que no se lo cuenta a nadie, creo que soy según ella la primera persona que me lo cuenta por la culpa que siente y la vergüenza. Hay también que entender que culturalmente estas mujeres están rodeadas de una carga moral que se le victimiza a estas mujeres en su entorno cultural. Ella siente mucha vergüenza incluso al simple hecho de recordarlo y no lo quiere decir a nadie por ese motivo de vergüenza y culpa que siente ella. ¿Le recuerda a usted si eso entiendo, se lo verbaliza a Iguasima o lo observa usted? O sea, esa vergüenza, esa culpa que nos está diciendo, ¿es algo que usted ve por sí misma o es algo que además se le verbalice? Bueno, gestualmente se muestra muy ansiosa. La primera vez noto que tiene mucha prisa por terminar. A mí eso ya me deja un poco en la incertidumbre de que algo está pasando ahí que no quiere contar porque se siente muy nerviosa y enseguida quiere cortar. La primera entrevista yo tengo con ella. Es la tercera cuando ya me dice lo que pongo en el informe, que hubo penetración vaginal. Le pregunto por qué no lo ha dicho antes, me habla de que no se siente segura en su entorno, que siente culpa y por esa vergüenza no lo quiere contar. Y ese día, por lo que sea, porque se confía en mí o porque no puede más, ese día lo dice. ¿Llega a decirle o llega a manifestarle que sea amenazada, ocasionada, acondicionada de algún modo por parte de tercero para mantener ese silencio? ¿Que también eso influyese? Ella dice que el señor que hace estos actos le amenaza, le dice que la policía es suya, que si miente vaya a la cárcel y una serie de amenazas y coacciones. ¿Y usted percibe que esas manifestaciones ella se las cree? Es decir, que esté condicionada por ese tipo de amenazas de que al final vas a ir tú a la cárcel. Es un poco una mezcla de todas las circunstancias que se dan. No está en su tierra, no está en su país, el idioma no es el suyo, no se siente segura, amenazas por otro lado. Entonces, eso era un coste molotov para que ella no hablara, para que ella en esas circunstancias se lo haya callado. ¿Usted ha tenido oportunidad de ver el informe de último, hace dos días, de psiquiatría? ¿La medicación que le pautan le parece un tratamiento leve o un tratamiento fuerte químicamente hablando? Es un tratamiento bastante fuerte. Ese tipo de tratamiento se produce ante una situación muy grave, grave, leve. Muy grave. Usted, ahora ya un poco más, hablando de las cuatro, no solamente de Guasima, ¿Usted ha podido constatar la existencia de daño psicológico en todas ellas? Sí. ¿Usted ha podido constatar que ese daño psicológico sea consecuencia de lo vivido por ellas en Huelva y en concreto en su estancia en la finca Doñana 1998? En la primera entrevista que yo tengo con ellas, colectivamente, todas mantienen un mismo discurso, tienen unas vidas normalizadas en su país, vienen aquí, en una oportunidad de ganar dinero, ocurre esa serie de hechos y todas llevan como la misma trayectoria, unas con más gravedad de los síntomas que otros, por ejemplo, Guasima sí que es la persona que está más afectada, pero todas están con estos síntomas de ansiedad, que en la escala de Hamilton la valoro, para que se pueda tener una puntuación objetiva. En la escala de Hamilton lo que hago es que con la entrevista marco como unos criterios objetivos, para que sea más fácil de observar y de cuantificar esa ansiedad. Todas manifestan ansiedad, tanto psíquica como somática, síntomas depresivos, y los síntomas del estrés postraumático están en ellas muy claros, recuerdos recurrentes, pensamientos negativos... ¿El concepto de su informe? Sí, sí. Bueno, bien. Pero ha podido o no constatar que ese daño es consecuencia de esos hechos, no de otros. Si antes no la había, ocurre un hecho y los presenta, la secuencia lógica existe en ese momento. Y todas las causas las marcan ellas, y es que coincide en el tiempo y en la secuencia. Coincide en el tiempo. ¿A usted, como profesional, le ha parecido que el testimonio de las cuatro personas que consigue explorar en profundidad es veraz? Bueno, yo vi síntomas de veracidad porque el lenguaje corporal que ellas muestran, muestra mucha angustia, y realmente en la observación y en los pensamientos y en las emociones que ellas muestran, el argumento que ellas crean y que ellas argumentan, hay un síntoma de veracidad. ¿Existen elementos que usted podría haber detectado que determinasen esa falta de credibilidad? No. Perdón, no me estoy explicando bien. Sí. ¿Existen elementos al margen de la exploración concreta? Es decir, o sea, ¿usted tiene herramientas para haber podido detectar esa falta de credibilidad con determinados comportamientos, con determinadas respuestas o con determinadas...? Hay argumentos que ellas me dan en mi exploración psicológica que a mí me hacen juntar todos esos elementos y meterlos en un diagnóstico, que está claro el suceso, ¿no? Credibilidad la tienen porque concuerda todo, hay un hilo argumentativo en todas sus declaraciones y en lo que ellas me muestran. ¿Ha encontrado, voy a intentar preguntar de otra manera, ¿ha encontrado usted algún elemento que le diga a usted como profesional que estas personas mienten? Yo no lo he encontrado. En las historias clínicas fisiológicas, digamos, de estas mujeres que algunas de ellas han aportado en cuanto afectan a lo que hoy se discute, aparecen muchas enfermedades pequeñas, ¿no? Pero muy así, muy constantes y muy, bueno, un tanto extrañas en su cantidad para una persona que son jóvenes, que en principio no hay un historial detrás, unos antecedentes médicos que justifiquen tantos tropiezos o tantos problemas. ¿Puede ser que todas esas incidencias sean consecuencias de una somatización de su situación mental? Sí, como consecuencia puede ser una de las causas y luego aparte hay que tener en cuenta que el estrés postraumático, la respuesta del estrés consiste en que la demanda que se me hace a mí desde fuera, mi organismo no tiene la capacidad para responder. Entonces, voy siempre como debiendo, ¿no? Es el ejemplo que yo pongo. Cuando una persona está sometida a estrés, es como si yo tengo mil para gastar todos los días, pero me exigen cinco mil, ¿no? Entonces, el organismo va sobreforzado. Cuando el organismo se ve sobreforzado, el sistema inmunitario también empieza a decaer. Empezan a aparecer síntomas físicos, somatizaciones, problemas cardíacos, problemas musculares de la carga, problemas ginecológicos, empieza a haber una serie de síntomas somáticos y físicos que pueden venir provocados por ese estrés que les produce ese hecho traumático para ellas. Entonces, personas jóvenes, sanas, con estos problemas de salud sí que pueden correlacionarse. Muy bien, pues me dos preguntas. Muy brevemente, muy brevemente. Entonces, indica usted que el resultado del informe, es decir, el padecimiento que usted manifiesta que tienen las actoras, no puede estar debido a otras circunstancias, porque hay un mioconducto, ha referido usted, si no me equivoco. Entonces, si alguna circunstancia coincidiera en el tiempo, tampoco podría afectar a las muchachas, a las mujeres, como para que el resultado fuese el mismo, o por lo menos para condicionar el resultado. No sé si me ha explicado con suficiente claridad o reformulo la pregunta. ¿Me entendía? ¿Me ha explicado? ¿Me lo ha dicho? ¿Me la puede reformular? Bueno, mi interés es saber si hay alguna otra circunstancia que podría haber influido en el estado de estrés que usted dice que aprecia en las mujeres. Entonces, a preguntas de la compañera, usted ha manifestado que el hecho que usted le lleva a deducir que lo que ha provocado la situación de las mujeres es la vivencia que ellas manifiestan haber sufrido, ese mioconducto, esa relación, en la que lleva al convencimiento de que tiene que haber sido eso y no otra cosa. La pregunta es, si hubiese habido alguna otra circunstancia coincidente en el tiempo, antes o durante, ¿podría haber generado esta misma situación de estrés? Si quiere el concreto, por ejemplo, si una persona, por ejemplo, se ve forzada o toma la decisión de manifestar, por ejemplo, una falsedad en un ámbito público, si una persona toma una decisión que le acarrea tener que mantenerse fuera de su hogar y no tener contacto con ello, no poder volver, y dificultad de comunicación como hipótesis. ¿En ese escenario, una persona sufriría un cuadro de estrés compatible con el que se manifiesta que tienen las actoras? Bueno, un estrés posomático puede pasar en muchas otras ocasiones, pero estas mujeres, a mí es lo que ellas me trataron en todo momento, son mujeres con vidas normales, en un entorno normalizado, con sus problemas que tendrán, como todas las personas, con sus mujeres, con sus hijos, con sus maridos, con vidas normales, vienen aquí, yo, es si tú o temporalmente, y en una secuencia lógica de tiempo. Si estas mujeres tienen unas vidas normales en su país de origen, vienen aquí, cuentan todas lo mismo, pero de diferente manera, y es cuando, a partir de ese momento, todas empiezan a manifestar estos síntomas, coinciden en el tiempo, en el lugar y en el hecho, y también coinciden en el diagnóstico, una manifiesta en unos síntomas más que otros, hay una mujer en que en concreto, la sintomatología somática es mayor que en otras, otras manifiestan más pensamientos negativos, o incluso suicidas, pero en el tiempo coinciden en el hecho. Bueno, una pregunta. No sé si le contestaba. Sí, pero me gustaría concrecio, entonces le voy a pedir si es posible que, para yo entenderlo bien, que sea sintética con un sí y con un no. Otras circunstancias coincidentes en el tiempo podrían generar esa situación, entonces, ¿no? Es posible. Sí, pero sería mucha coincidencia. Sí, claro, si coincide, lo pueda grabar, sí, claro que lo pueda grabar. No, en general, me acuerdo de ustedes. En general también. Muchas gracias. Suficiente, no... Sí, señora fiscal. Ninguna pregunta. Se pueden saltar. Muchas gracias. Bien, llegada a este punto, le he citado la prueba, les voy a conceder a cada parte un tiempo razonable para las conclusiones, porque... Un minuto. Pues yo se lo voy a agradecer, pero lo voy a marcar con antelación para que ambas tengan la misma disponibilidad temporal. Un par de minutos. Comenzando por la parte demandada, por favor, ajustense a ese periodo de tiempo, se lo voy a rogar para evitar que tengan que retirar palabra, que no es deseable ni mucho menos. ¿De acuerdo? Comenzando por la parte demandada. En primer lugar, agradecer a la parte de actora el esfuerzo de síntesis, que ha hecho lo de todo el procedimiento. En segundo lugar, negar el valor probatorio documental aportada, así como la testifical, porque entendemos que tiene evidente interés directo en el asunto y, por lo tanto, es manifiestamente parcial. En cuanto a la señora Ángela París, bueno, ha manifestado claramente que el idioma es una barrera, que la asistencia se hace a través de terceros, un número de sesiones insuficiente, que puede ser compatible con otras circunstancias, que se hace no con objeto de tratamiento o valoración, sino que es simple asistencia. En consecuencia, entendemos que, bueno, sin poner en duda su informe y su buena fe con la que lo ha hecho, entendemos que no es suficiente prueba o para acreditar la situación o la generación del daño que sustentan las autoras. Y, por último, en cuanto a la última pericial que hemos tenido ocasión de ver, que, bueno, no podemos entrar en profundidad porque esto está siendo objeto de un proceso penal y, bueno, acabamos de tener conocimiento de esto. Entonces, entendemos que no es el foro adecuado, además que lo titula otro compañero, pero que sí tenemos que manifestar únicamente dos cuestiones. La primera, que negamos que los hechos que se aducen de contrario y puedan haber generado esa situación de estrés postraumático, en tanto, como ha quedado acreditado, no se han producido los mismos y que, de existir realmente, cosa que esta parte, y más después de, bueno, cosa que esta parte duda profundamente que exista, ya ha quedado bastante claro que es compatible con otro tipo de circunstancias o, de hecho, como puede ser la que esta parte ha sostenido en su posición inicial. Es decir, que una persona no sustente un relato real, que se vea que ve forzada a mantenerse fuera de su país, etc. En consecuencia, negamos la existencia de ese daño y, si ese daño existiera, podría ser compatible con cualquier otra circunstancia. Y, bueno, de conformidad con lo que se ha expuesto por esta parte de voto a el proceso, solicitar una sentencia desestimatoria íntegramente de las peticiones de la parte actora. Nada más, señoría. Con la venida también, brevemente, para entender que debe ser desestimada la demanda en cuanto a la petición de nulidad por vulneración de derechos fundamentales que se solicita. Y lo hacemos por más que no negamos en absoluto las conclusiones de las periciales que se han presentado y que se han ratificado en este acto, que se necesite por parte de las actoras, igual que de otras varias de las mujeres, tratamiento psicológico, incluso psiquiátrico, por esos hechos vividos y tan traumáticos, tal como ellas lo han vivido. Pero otra cuestión distinta es que eso tenga una relación de causalidad con la consecuencia en el ámbito laboral que tenga la finalización de la relación laboral por la que aquí estamos y que es la que aquí se demanda. Entendemos que esos hechos que habían ocurrido con anterioridad no son la causa de ese cese de la relación laboral, sino la finalización de esa campaña como se había argumentado por la parte demandada. Y que, por lo tanto, en otros foros o en otros procedimientos y en más en el de tipo penal estarán efectivamente por dilucidar y por declarar o no como probados ciertos hechos que puedan ser tomados así, pero lo que no entendemos es que lo que entendemos que no se ha producido es esa especie de trama y de poner como causa determinante de ese cese de la relación laboral toda la situación que es vivida tan traumáticamente. Por ello, entendemos que en ese aspecto y con independencia de la calificación que puedan tener ese cese de la relación laboral, entendemos que no debe ser la nulidad por no quedar acreditada esa abnegación de derechos fundamentales a la ley. Muy bien, señora Letra, tenemos la palabra. También ajustamos al periodo de tiempo marcado, por favor. Sí, con la venida de su señoría, para, por supuesto, interesar la estimación integrada de nuestra demanda. Debemos diferir, obviamente, de lo que se nos dice de adverso. No alcanzamos a comprender cómo un ataque a la dignidad, un ataque a la intimidad y un ataque a la indemnidad no supone una vulneración de derechos fundamentales. La expulsión o el intento de expulsión del domingo, día 3 de junio, se produce como consecuencia directa de las reclamaciones efectuadas, las manifestaciones en cuanto a acto público de protesta realizadas por la gran mayoría de las trabajadoras de la finca, sobre todo las que afectan a las trabajadoras nuevas. Y se produce, además, por la esterilización de una voluntad no solamente de protesta, sino de denunciar ante las autoridades competentes que se plasmen en el listado que se confecciona por las propias trabajadoras, que se pone a disposición el viernes por la noche a la Guardia Civil, que el sábado hacen gala del contenido de ese listado en la propia finca, afirmando esa posesión sobre la policía. La policía es mía y que el domingo, sin ningún tipo de preaviso, se produce la extinción del contrato de trabajo en forma de despido, por cuanto que simplemente las intenta echar para evitar que denuncien. Y eso nos parece absolutamente palmario, dado sobre todo las grandes contradicciones existentes en los testimonios entre justamente las testificales aportadas de Adverso. Tanto Omar, el representante de Freshuelva, como Juliana, la manijera o encargada de la finca, como la señora de Comisiones Obreras, que ha comparecido, que desde luego no parece que estuviera hablando con las mismas personas ni en la misma finca. Esas contradicciones, además, puestas con las manifestaciones de los empleadores, son, entendemos, los que más refuerzan los testimonios de las trabajadoras. Y, si todavía su señoría alberga dudas, a pesar de que dos psicólogas, cada una de una punta de la península, cada una pertenecientes a ámbitos clínicos disoventes, alcanzan la misma conclusión de credibilidad del testimonio de las diez mujeres y, sobre todo, de las cuatro que en la mañana de hoy nos ocupan, pues, como ya hemos anticipado a lo largo de la mañana de hoy y en otras tantas ocasiones en este procedimiento, al margen de la indefensión que se nos haya generado, pues, practique como diligencia final los testimonios de Nami Adherradi y de Fátima el Hagid. Porque son justamente, como se indicó por esta representación, quienes carecen de ese ánimo de reclamación que se achaca de adverso. Tiene que concluir ya, por favor, ha sido los dos minutos con sobra. Sí, desde luego, además, cuando estamos concluyendo, lo más es interrumpir para que la concentración se mantenga. Bueno, pues, definitivamente, diga definitiva y da un provecho de que mantiene su demanda, ¿de acuerdo? Porque leí el periodo de tiempo que he marcado y lo he excedido, o sea, que he tenido la diferencia de no interrumpirla, pero viendo que no se había dado cuenta, por eso se lo he recordado. Mantiene, entonces, su pretensión inicial en cada una de las demandas. Por supuesto, mantiene nuestra pretensión inicial y, por favor, señoría, examine por sí la amplísima documental que se ha presentado. Tiene usted vídeos de las manifestaciones que se han negado. Tiene usted manifestaciones de personas que no son las actoras, el acto incluso notarial diciendo que estas personas, lo mismo que estas personas y están en Marruecos y no tienen ningún interés. Tiene usted prueba, señoría. Lo único que tiene que hacer es mirarla. Gracias. Muchas gracias.